Darío, del otro lado tenemos a Juanfer Quintero, ¿qué le decimos? Tranquilo, al colombiano que juega más o menos bien. Mami. Ya hizo el gol que tenía que hacer Juanfer, hay que... Que ahora afloje un poco, ¿no? No, no, no. Que si no se me... No, no, no. La verdad que disfruto de ver jugadores. Agradece. Jugadores así en el fútbol argentino. Darío, abrazo grande, muchas gracias, saludos a toda la gente de Racing y felicitaciones. Juanfer, a ver, perdón, quería decir algo usted, Juanfer, mire que este cuando entra es verado, ¿eh? Sí, muchas gracias, la verdad que la admiración es mutua. Y Darío sabe que cuando uno es futbolista le gustan las personas que marcan diferencia y que hacen el trabajo bien, así que, de verdad que muchas gracias y la admiración también de mi parte. Y charlando un poquito del fútbol, de lo que es River, de lo bueno, cómo te adoptó Juanfer el hincha de River rápidamente, porque cuesta mucho. Ahora, yo te decía, vos sos consciente, más allá de que te sabés focalizar muy bien en todo, sos consciente que marcaste el gol más importante de la historia de River. Y bueno, la verdad que yo enfatizo mucho lo que fue el resultado. Para mí el gol fue importante en un momento justo, donde marcamos esa diferencia, pero fueron tres goles también que nos sirvieron mucho y fueron tres momentos importantes en medio de la final. Ahora, le generaron la marca más dolorosa a Boca en su historia. Eso también van a pasar años y ustedes fueron los protagonistas. Bueno, sí. Estamos muy contentos por lo que pasó. Con el rival de Paty, como se dice, y el rival eterno. Pero bueno, este es el fútbol y nos tocó a nosotros. La celebramos como se merece. Y bueno, sabemos de que esto sigue. Ahorita ya eso no se va a olvidar, porque hay cosas que no pasan así como así. Pero estamos ahorita muy enfocados en lo que viene. Y bueno, saber de que lo que pasó lo vamos a recordar con mucho amor, con mucho cariño. Pero bueno, tenemos que vivir el presente, que ahorita tenemos cosas importantes por jugar. Se va. Juanfer, un placer. Te dejó una remera pesada, Pity, ¿eh? Sí, sí. La dejó y dejó un legado muy grande en el club. Sabemos de lo que significaba para nosotros. Y bueno, de mi parte, ser de lo mejor, que con mucho orgullo. Todavía lo seguimos representando. Y bueno, de mi parte es que me tocó. O que hoy en día ya uso la camiseta emblemática con la que él hizo historia. Para mí es un orgullo también. ... consagratorio que fue el partido del Bernabéu. Incluso, como te decía Mauro, con un gol que va a quedar para todos los tiempos en la historia de River. Y en el mismo partido, un compatriota tuyo miraba desde la platea. ¿A vos te llamó la atención que Cardona no jugara esa final? Bueno, a uno siempre lo sorprende que los buenos jugadores hay veces, no sé, en el campo. Y la verdad que Edwin para mí y para todos en Colombia es un jugador muy referente. Es un jugador importante que ha hecho cosas importantes en el fútbol. Pero bueno, la verdad que yo en ese tema no me gusta opinar porque no me gusta juzgar ni sacar conclusiones de nadie. Yo simplemente admiro a Edwin como jugador, como persona, ser lo grande que es como jugador y lo que pueda aportar. Pero bueno, en medio también de la final uno como que no ve eso. Pero bueno, la verdad que lo sorprende a uno. Y bueno, eso es lo que pasa. Juanfer, hace un ratito dijiste, a fin de año le dije al presidente que esta era mi casa. Para nadie fue un secreto que tenía una oferta para irme al fútbol chino. Ellos en el momento se dieron cuenta. Lo hablé con el entrenador, con el presidente. Y bueno, siempre mi pensamiento fue estar en River. Sí llegué a hablar con mi familia sobre el tema de China, de todo. Y sacamos la conclusión de que era mejor seguir acá. Porque es donde yo me sentía bien y donde yo podía explotar mis condiciones. Tú llegaste y eras el amigo de Maluma. Ahora a Maluma le dicen que es el amigo de Juanfer. Te lo comiste, ¿eh? Sí, no, siempre he sido amigo. Yo digo que es mi hermano porque desde muy niños hemos tenido muy buena amistad. Y bueno, con diferentes carreras pero siempre intentando dar lo mejor. Y bueno, sabemos lo que representa a Juan Luis. Es mi amigo, le deseo el mayor de los éxitos. Y que bueno, él sabe que estamos siempre ahí. Juanfer, ¿pero cómo nació esa relación? ¿Que eran amigos del barrio? ¿Que eran amigos de la cuadra? ¿Que eran amigos del colegio? ¿Cómo es que eran amigos? ¿Cómo se dio esa amistad? No, coincidimos en un equipo. Y llegó un momento en que Juan Luis llega a coincidir. Bueno, yo por lo menos soy un poco melómano. Me gusta escuchar mucho la música, me gusta leer, me gusta crecer como se dice en lo personal. Y bueno, desde esa época nos gustaba la música. Él se iba a grabar canciones, entrenaba y llegó un momento en que dijo que dejaba el fútbol y que se dedicaba a la música. Y bueno, la familia a él lo apoyó y hoy en día vemos lo que es. ¿Jugaba bien Juanfer? ¿Jugaba bien? ¿Jugaba bien? ¿Jugaba bien? ¿Jugaba bien? ¿Jugaba bien? ¿De qué jugaba? ¿De nueve? Sí, juega bien. Juega bien. Incluso ahorita en vacaciones nos juntamos y marca diferencia. ¡Epa! Solamente si hubiera sido el fútbol hubiera jugado profesional. ¿De qué juega? ¿De nueve? Sí, es zurdito, tiene una izquierda potente y entiende, entiende mucho de fútbol, todo el día está viendo noticias de fútbol, es un enfermo del fútbol y pues bueno, pero su carrera es la música, ¿no? Lo hiciste de River ya, ¿no? Ya es hincha de River. Y yo creo que sí. Pero bueno, que disfrute el fútbol, ya está. Acá está Ruggeri, Ruggeri fue parte del equipo argentino, campeón del mundo, subcampeón del mundo y bueno, estuvo en aquel equipo que perdió con Colombia, ¿no? Que se comió cinco. Pero él no estaba nacido, ¿para qué querés decir? Pero él ya sabe la historia. Lo quiero presentar. Sí, ya sabe la historia. Sí, ya sabe la historia. ¿Sabías que Ruggeri... No. ¿Sabés quién es Ruggeri? No, maestro, yo creo que estaba muy niño, no tenía nación de eso. ¿Tú sabes que Colombia le metió cinco a Argentina? ¿93? En el 93 nací yo, entonces... Mirá, no sabe. No pasa nada. No pasa nada. No hubo una gloria eterna. Es mentira. Igual no pasa nada. No pasó nada. No pasó nada. Fuimos al mundial y después Colombia se fue en la primera. Bueno, la verdad que eso lo recuerda mucho en Colombia. Claro, sí, más vale si cada vez que se cumple esa fecha me llaman. Escuchame, dame una preguntita. Pero... ¿Eh? Se fue el piti. El 10, como dijiste vos, tiene tanta historia. El 10 tiene que estar siempre en la cancha. Ahora, ¿sabés, no? Claro. ¿Y te estás preparando? ¿Te estás metiendo las pilas para eso? Porque yo lo vi Tacorá Gallardo cuando decía, hacete cargo, hacete cargo. Bueno, llegó la hora. Y bueno, yo no juego solo tampoco. No, ya sé, pero eso es fundamental. Yo tengo compañeros que me apoyan, que me ayudan en el campo y... Y bueno, eso es un tema del entrenador, que el día que me ponga 10, 15 minutos, 20, 30, 40, lo que sea, mi trabajo es el fútbol y voy a intentar dar lo mejor. Como el día que me toqué jugar de primera, también uno no se puede olvidar de que juega contra once, que los once también estudian el rival, que también estudian los jugadores importantes. Es como nos toca a nosotros y son situaciones de partido que se presentan. Un día va a salir bien, un día va a salir mal, un día va a salir regular. Pero lo más importante es trabajar consciente a lo que sea mejor para el equipo. Juanfer, a propósito de esto, y tu rendimiento ha sido excelente en River, pero a nosotros muchas veces nos sorprende cómo lo maneja, cómo lo gestiona Gallardo, eso de tu titularidad. O sea, cuándo sos suplente, cuándo sos titular. Acá hemos llegado a decir que sos el mejor suplente del mundo y muchas veces se ha reclamado. Pero cómo es el ida y vuelta con Gallardo en ese sentido. ¿Cuándo lo sabes vos? ¿Cómo te lo dice? ¿Cómo lo maneja? No, la verdad que él sabe en qué momento tiene que poner los jugadores. Es una persona que lee muy bien a los rivales, los partidos. Y bueno, no te lo tengo que decir yo. La historia misma lo habla y el respeto es máximo. El respeto con mis compañeros es igual. Y aquí lo que va a ganar es River, no va a ganar Juan Fernando, no va a ganar ninguno individual. Aquí somos todos y el día que nos toque, como a mí me ha tocado entrar, como a mí me ha tocado jugar, es en base a lo que sea mejor para el equipo. Y bueno, los momentos sabe Gallardo en qué momento va a colocar un jugador, en qué momento marca diferencia. Y nosotros tenemos confianza y sabemos eso. Juanfer, está clarísimo eso, como lo ha gestionado Gallardo, lo que le has dado vos a River. Ahora te pregunto, y entendiendo que esto es un grupo de evaluación personal para hacerle mejor justamente a ese once, ¿por qué crees que te pasó, y ahora buscarás cambiar y de qué modo, que en algún momento terminabas respondiendo más, como suplente y como titular? Más allá de ese partido con San Lorenzo, que hiciste un gol a lo Messi y que la rompiste, pero que después terminaba teniendo razón Gallardo, a quienes decíamos, tiene que ser titular, pero lo ponía de suplente. ¿Por qué en ese momento era mejor suplente que titular? Mira, lo que pasa es que yo llegué hace un año y no es fácil adaptarse al fútbol argentino. Te lo puedo decir de que es el fútbol más difícil que yo he estado y seguramente es. Porque es otro tipo de ritmo, otro tipo de intensidad y no son disculpas, pero mientras uno se habitúa y mientras ve sus nuevos compañeros, mientras ve cómo se entrena, mientras cuando llegué veía que todos volaban y yo era lento. Hoy en día lo disfruto, hoy en día se me lo he preparado, mentalmente, físicamente, y bueno, acabo de empezar el torneo. Ahorita tuve la oportunidad de jugar dos partidos de titular, tuve un problemita en un tendón, pero acabamos, estoy muy contento con lo que vengo haciendo, consciente de lo que puedo generar y ayudar a mi equipo y lo que ellos me pueden también explotar a mí. Entonces, el tema de ser titular o ser suplente, al final yo disfruto desde el campo y con la mayor responsabilidad que tenga, sean los minutos que sea, y el que sea titular o no, el entrenador es el que va a decidir, ¿no? Bueno, Juanfer, la verdad un placer, gracias por esta charla, felicitarte, felicitarte, porque es verdad, cuando llegaste al fútbol argentino, ¿se te veía como un jugador que por ahí no iba a ser este? Vos dijiste, yo llegué a la Argentina y volaban, y volaban. Ahora, yo creo que sos de esos jugadores que tampoco necesitan volar, ¿no? Que vuelan con la cabeza, se me ocurren tipos pensantes, a ver, si yo digo esto, tipos que no volaban físicamente, pero que con la cabeza eran aviones, Riquelme, a ver, Riquelme, un tipo que no necesitaba... Rápido mentalmente. A ver, ¿lo viste jugar a Riquelme, Juanfer? Sí, ¿cómo no? ¿Quién no? Ay, bueno, ¿cuánto crees? ¿Qué te crees que tiene ocho años? Yo crecí, yo crecí viviendo fútbol y admirando a todos los jugadores, y la verdad que la admiración a los que voy a cambiar a la pelota, en este caso Román, tuve la oportunidad de ver a Aymar también, mi niño, a muchos jugadores grandes, que uno seguía en medio de la posición, porque son volantes 10, clásicos, que te meten una pelota de gol, que por ahí no tienen el despliegue físico que tienen los otros, pero con la cabeza hacen la diferencia. Y vos lo tuviste... Los vi, los admiro mucho, y el respeto, porque nosotros crecimos viéndolos, y uno se hace semejante a ellos también, entonces, la verdad que pude ver grandes jugadores y he visto hoy en día. O sea, ¿admirabas a Riquelme cómo jugaba? ¿Quién no? Y está muy bien, y está muy bien. Cuando uno juega en esa posición... Bueno, yo crecí viendo mucho a Rivaldo, Rivaldo fue el jugador que yo más admiré y con el que crecí. Y bueno, sabemos de lo que representaba Juan Román, en su momento Ronaldinho, los jugadores que hicieron historia en River también, entonces, yo crecí viendo fútbol y sigo viéndolo, entonces, para mí no es secreto sobre eso. Qué lindo es que... Y el pibe, Valderrama... Ese te bailó... Ese... Se le daba al pibe... El pibe... Fua... Fua... Ese... Ese volaba... Mami... Volaba en la cabeza... ¿Quieres la pelota? ¿Quieres la pelota? Lo escuchaba yo en la cancha, por lo menos lo escuché hablar en la cancha. ¿Cómo te decía? Mirá, escuchaba... No, ¿Quieres la pelota? Le decía... No, al compañero. ¿Quieres la pelota? Le pedían toda la pelota. ¿Quieres la pelota? ¿Quieres la pelota? ¿Quieres Javier, no? Corre, corre, le decía a los compañeros. Valderrama. Valderrama. Pero después lo dejaba solo adelante, la quedó a todos. Qué bebé. Era bueno. Qué patada le di. Y vos sabés que... No sabés... ¿Cómo qué patada le di? No sabés qué patada le pegué, pobre pibe, que ahora no... Ahora tengo una relación bárbara de hace mil años. No sé qué patada le pegué y vos sabés que el tipo se levantó... Mirá que le corté la rodilla. Se levantó y no me... Le corté todo acá arriba la rodilla. No me dijo ni a, loco. Me vino y me saludó después. Increíble. Qué bueno, qué buen tipo, eh. ¿Qué tipo, varo? ¿Quién es Valderrama? Juan Fer. ¿Yo o Valderrama? Este bravo, Juan Fer, este lo tengo acá al lado, ¿sabés lo que es este? Mamita. No, no. Mamita. Maidana y Pinola, ¿sabés lo que eran? La Cenicienta. Te cuentan y te mienten. No, vos no le creas la historia. No pasó nada de lo que están diciendo. Este, Google, Ruggeri. Va a salir en el Bailando vestido de verde. Google, Oscar Fer. Pero viste que bailé. Viste que bailé, papá, eh. Hay que poner los huevitos ahí, eh. Hay que poner los huevitos ahí cuando se abre la pantalla ahí y aparece eso. Gracias, Juan Fer. Sí, sí, seguro. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo y, bueno, bendiciones. Se hace muy bien. Saluda a Maluma, eh. Si quiere venir un día a tocar acá, lo esperamos. Un problema varo, a ver si hizo Maluma que dejó de jugar. Un fenómeno. Che, qué simpático que es Juan Fer. No llegó. Un fenómeno. Y siempre el respeto del jugador con los huevitos. Sí. Y siempre el respeto del jugador con los huevitos.